El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y es producida por un virus. Los síntomas son malestar general, tos, fiebre, conjuntivitis, que son los ojos rojos. También se presentan unos granitos que al principio empiezan por la cabeza y luego se difunden a todo el cuerpo, especialmente en el tronco y extremidades. El sarampión se contagia a través del aire que inhalamos y también por estar al lado de una persona enferma. Una persona que presenta los síntomas debe acudir primeramente a un centro de salud, debe ser valorado por un médico y el médico notificará al ministerio de salud. Debe no tener contacto con otras personas durante siete días para evitar el contagio, debe permanecer en reposo, también debe hidratarse y consumir alimentos ricos en vitamina A como naranjas, mandarinas, plátanos, camote, etc. Y no automedicarse. Si la fiebre es muy alta, solo se debe administrar paracetamol. La mejor forma de evitar el contagio es a través de la vacuna, que se aplica a partir de los 12 a 23 meses y un refuerzo a los 6 años de edad, pero también se puede aplicar desde los 6 meses hasta los 40 años. La vacuna se administra en todos los centros de salud del Ministerio de Salud Pública y es gratuita. Y tampoco se debe administrar vacuna a mujeres embarazadas. Si alguna persona ya le dio el sarampión, tiene inmunidad permanente para el resto de su vida. Hay que interrumpir la circulación del virus del sarampión y la cadena de transmisión. La vacuna de sarampión es efectiva, gratuita y salva vidas. Trabajemos por la salud. Juntos lo estamos logrando. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y este canal.